¿Sabéis de lo que me entran ganas a veces? De irme a vivir a la naturaleza, solo, perdido, sin ataduras de ningún tipo, apartado de todo bien material. Construiría una cabaña en un árbol, me alimentaría exclusivamente de raíces y bebería mis propios orines. Bueno, igual me estoy excediendo. Mejor evito esa guarrada construyendo una cabaña cerca del río y así puedo pescar y no tengo que comer raíces. Los de los orines ya tal. Sí, a veces pienso ese tipo de cosas y es porque me he dado cuenta de lo frágiles que somos. Nuestra vida actual nos proporciona cierta sensación de omnipotencia. Y todo porque, por ejemplo, abrimos un grifo y sale agua, le damos a un interruptor y se enciende una luz. O mandamos un robot a 56 millones de kilómetros de distancia. Toda una proeza humana. Si en el espacio no hay camiones aparcados, ¿cómo sabe el robot en qué área de servicio tiene que parar a comer? El problema de creernos Dios es todopoderosos es que, al igual que le ocurrió a Ícaro, a veces nos acercamos demasiado al sol. Es entonces cuando algo nos recuerda que seguimos siendo unos mindundis. Esto es lo que ocurre estos días debido a la escasez mundial de microchips. Los microchips son los que hacen funcionar las consolas de videojuegos, teléfonos, móviles, ordenadores, aviones, electrodomésticos, o incluso equipos médicos. Todo lleva microchips. Algunos incluso sostienen que las vacunas los llevan. A mí me han puesto uno aquí. Y estoy esperando la segunda dosis en el otro brazo, porque me han dicho que cuando tenga los dos, solo tendré que hacer así para subir el volumen de la tele. El problema es que las principales factorías de microchips del mundo, situadas sobre todo en Taiwán, Corea del Sur y China, aseguran que actualmente no dan abasto con la demanda. No pueden fabricar más. Y ya estamos notando las consecuencias. Además del encarecimiento de ordenadores o electrodomésticos, varias plantas de automóviles en nuestro país van a tener que ralentizar su producción y quizá despedir a trabajadores, porque en los coches todo funciona con microchips. El cierre centralizado, la dirección asistida, el motor. Hasta el rosario que cuelgas en el retrovisor va con un microchip. Aunque si lleváis uno de estos, por favor, modernizado. Ya está. No estamos en los años 20, chavales. Haced como yo y pillados uno por Bluetooth. A ver, centrémonos. Lo que quiero decir, amigos, es que cualquiera pensaría que en este mundo capitalista, globalizado y tecnológico, estamos a saldo. Bueno, es justo lo contrario. Somos dioses con pies de barro. Por eso os animo a que unáis a mí y vengáis a vivir conmigo a la naturaleza. Os haré un hueco en mi campaña del árbol. Bueno, ahí no está la cabaña, pero claro, sí. El único peligro es que nos coma un oso, pero tranquilos. He leído que solo atacan durante la época de celo. Lo que no saben los osos es que son ellos los que deberían tener cuidado. Mi época de celo dura mucho más. Comienza el intermedio.